Te vas a quedar con las ganas de verme sufriendo por tu desamor Te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración No voy a darte el gusto de verme llorando por ti, no, no, no Que me dolió, me dolió, me dolió tu traición Pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy Que me dolió, me dolió, me dolió, me dolió Y a partir de ahora ya sé lo que soy Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo pa' todo, llamen mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cacho, un bambé, que pa'lante que Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor, ya no siento dolor Lo que quiero es rumba, mujeres y ron A él, salsa, bolero y son A él, prendan el fogón A él, sin preocupación Toda la que quiera que venga 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 Lo que no sigue Pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo Lo que se caiga Lo que es pa' uno Bienvenido sea Y la que no Que sea Grupo Nietzsche Grupo Nietzsche Lo que no sigue Pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo Que se caiga Lo que es pa' uno Bienvenido sea La que no Que sea